presentó, ¿no?, una nueva iniciativa, estamos hablando de la senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿no?, acá tratando de entender y sobre todo explicarle a la gente, ¿no?, que está ilusionada, está confundida también con todos estos proyectos que se están presentando ustedes, presentaron, ¿no?, una iniciativa también que busca que los retiros se puedan realizar muy acotadamente, también bajo ciertos requisitos, de forma permanente. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad es que este tema se ha ido complejizando y, tal como ustedes lo dicen, confunda la ciudadanía, porque tenemos un presidente de la República que ha atendido la situación económica del país, la situación de inflación, ha sido claro en señalar que no es una buena medida apostar a un quinto retiro, que vendría a ser el cuarto, ¿no?, materialmente. Concreto, claro. Sí, exactamente. Y producto de eso, en esta, que uno no lo entiende mucho, desde fuera del gobierno, de esta negociación que se ha provocado claramente con el Partido Comunista, el ministro Hacienda termina entregando la posibilidad de que existan retiros, pero solo para algunas cosas. Ahí uno, la verdad, que se hace una serie de preguntas respecto de cómo van a controlar que sea para esas cosas, cómo se van a materializar, por qué existe una suerte de casi interdicción a las personas de que solo lo puedan hacer para eso y no para otras cosas, y por qué solo esta vez y por qué termina siendo, al final, un salvataje a los acreedores, bancas, instituciones financieras y no a las personas. Y en ese escenario de confusión completa que había en los días previos, con colegas, el colega Walker, el senador Walker y el senador Araya, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo que tenga sentido? Que primero sea permanente, segundo, que esté marcado dentro de proteger a las personas, a las familias, y no financiar al final del día la deuda con ahorro. ¿Y por qué? Porque el proyecto de ley del gobierno igual afecta a la inflación. El nuestro no, porque los retiros, en el planteamiento que nosotros estamos haciendo, se hacen solo cuando se necesiten, no están agotados por un año, sino que es permanente, y para tres cosas bien específicas. Primero, vivienda, que es absolutamente reactivador. Ustedes saben que hoy día está, no digo paralizado, pero con serios problemas, el mundo de la construcción, producto de los costos de los materiales de construcción, producto de la falta de proyectos, producto de la no respuesta del Estado a más de 500.000 familias que no tienen respuesta. Entonces, primero, la vivienda. La primera vivienda que es una aspiración más que legítima y sobre todo necesaria de las familias de nuestro país. Segundo, gasto en enfermedad no cubierto por la ley Ricardo Soto. Y ello significa que podríamos ampliar nuestra ley de cáncer, que es u otras vías de indicaciones. Podríamos incorporarlas porque no estaban en nuestra presentación. Y finalmente, las pensiones de alimentos, que es un tema que no les voy a relatar, ustedes lo conocen. Nosotros lo visibilizamos con nuestra indicación que permitió que se pudieran retener fondos a quienes iban a retirar de su 10% cuando tenían deuda alimenticia. Y además, una virtud adicional, que lo vamos a poner, no lo alcanzamos a poner ayer, se nos pasó, pero lo vamos a poner de indicación, que cuando se ocupe este ahorro previsional para vivienda, si la venden, tienen que restituir el fondo que se retiró de pensiones. Lo que lo hace virtuoso y recoge iniciativas como las que tienen en Australia, por ejemplo. Me parece, para allá apuntaba una pregunta, porque es fácil también normalizar, uno puede seguirle la pista, en qué momento empezamos a normalizar, de hecho, que podíamos hacer uso de un fondo que sí, nos pertenece, pero efectivamente es para una necesidad futura, nuestras pensiones. Entonces, claro, efectivamente las circunstancias extraordinarias de la pandemia que todavía subsisten en amplios sectores, los vastos sectores de la ciudadanía, sí, efectivamente, ya. Ahora el proyecto, comillas, agotado, que igual contempla seis hipótesis, el que presentó el gobierno. Y ahora otro proyecto que, yo quiero destacar la nobleza senadora, pero sigue en esa línea, para vivienda, para salud. Entonces uno se pregunta... Y solo decirte, Álvaro, que... Igual siguen siendo nuestros fondos de pensiones, eso es lo que quiero decir. Se sigue sacando plata de la jubilación. Claro. Tienes toda la razón, Álvaro, pero incluso cuando tú, creo que aún eras diputado, y se discutía el tema de pensiones en nuestro país, se establecieron estas posibilidades, la discusión, muchas se materializaron, que pudiéramos dar respuesta a la vivienda, porque la verdad es que, ¿de qué nos sirve tener una pensión escuálida, si además no tenemos dónde vivir? Y esto no es ocupar todos los fondos, sino que solo una parte. Segundo, ¿de qué nos sirve tener pensión si nos vamos a morir? No tenemos cómo enfrentar las enfermedades catastróficas. Si no las enfrentamos, no podemos trabajar. Si no trabajamos, nos generamos ahorro de pensión. Y tercero, el tema de pensión de alimentos, porque ahí hay un tema cubierto mayor que el tema de los niños. Nosotros lo planteamos en el gobierno anterior, no nos fue bien. Hay países que tienen un fondo, y este fondo permite el pago de las pensiones de alimentos cuando no se materializan por parte del deudor, y el Estado persigue al deudor. Eso no lo logramos en el gobierno de Sebastián Piñera, lo volvemos a poner aquí, porque sigue siendo un tema. La deuda que hay en pensiones de alimentos es millonaria, y los afectados, la verdad, son muchos. Vale decir, el proyecto que busca este proyecto, a diferencia del retiro del 10%, puro y duro, o del propio proyecto del ejecutivo, aquí lo que queremos es aumentar el patrimonio de las personas, no de los acreedores, y esa es la gran diferencia con el del ejecutivo. La cantidad de mensajes se imaginará a los que están llegando, senadora. Lo sé. Todos tienen en común una tremenda necesidad. Lo sé, lo sé. Le voy a mencionar uno que tiene que ver con las rentas vitalicias, ya que estamos en esto. Dice, pucha, ¿qué pasa con quienes estamos en rentas vitalicias? ¿Qué tipo de esperanza podemos cobijar? Bueno, Álvaro, te acordarás tú también, y ustedes, ambos, los dos que han seguido este tema desde hace mucho tiempo, que yo vengo dando una lucha por el tema de las tablas de mortalidad, el tema de la tasa de imprés técnico, del retiro programado, que va directo a la vena de esa discusión, porque al final el sistema y el regulador ha orientado, no explícitamente, pero sí implícitamente, al ahorrante a irse a una renta vitalicia que al final no era el mejor negocio, no estoy pensándolo en el retiro del 10% necesariamente, sino que desde el punto de vista de sus ahorros y su pensión futura, y se transforma en un buen negocio para otros y no para el que ahorra. Entonces, creo que llegó la hora, y pensando en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, llegó la hora de que discutamos en serio el sistema de pensiones en nuestro país, qué es lo que queremos tener, qué es lo que le vamos a ofrecer a las personas. Una persona que trabaja toda la vida, un profesor, una profesora, que no tiene laguna, que no tiene, claro, un sueldo millonario, pero tiene un sueldo que le ha permitido sacar adelante a su familia, termina con una pensión que es indigna. Eso no puede ser. Y ahí que no me vengan a decir que hay laguna, que hay... No, cotizó siempre. Muchas veces cotizó por el máximo y termina con una pensión que, la verdad, es absolutamente indigna. Bueno, ¿cuántos años venimos conversando eso de lo urgente? ...que se hace y seguimos en el mismo pie hasta ahora. Senadora, entonces, leo en sus palabras que a usted no le gusta o no es suficiente el proyecto que presentó el Ejecutivo ayer. A mí, primero, no me gusta que estemos obligando a la ciudadanía a enfrentar la crisis con sus ahorros. Me parece injusto. Segundo, no me gusta que el proyecto del Ejecutivo, primero, no se haya conversado antes de enviar al Parlamento. Y segundo, lo que hace es pagar deuda, vale decir, va a los acreedores y no al patrimonio de las familias. Eso no me gusta. No me gusta porque estamos empobreciendo a las familias en nuestro país y no estamos dándoles una solución. Van a pagar deuda, ok. Y después, ¿en qué viven? Con más deuda. ¿Pues a usted no lo va a apoyar? No, vamos a esperar qué pasa en la Cámara de Diputados. Yo entiendo que ayer tenemos, además, se produjo un absurdo. En la Comisión de Constitución se discutió el del 10% y se rechazó, entiendo. Y en la Comisión de Trabajo se discutió el del gobierno y se aprobó. Y ahora en la sala van a tener que enfrentarse a esos dos informes. Uno que es negativo y otro que es positivo. Y van a tener que decidir en la sala de los diputados y diputadas por qué lado se van. Al final puede ocurrir la ironía de la vida, ¿no? Y termina los dos aprobados. Senadora, con el proyecto... O sea, un quinto y un sexto retiro. Sí. Bueno, y veremos lo que va sucediendo. Con el proyecto que presentaron ustedes, que también tiene que ver que es retiros que se puedan realizar de forma permanente, usted dice solamente cuando se necesite. Siempre se va a necesitar una vivienda, que es uno de los puntos que nos comentaba. Sí. Las enfermedades que no estén cubiertas por la ley Ricarte Soto y también por el tema de pensión de alimentos. Pero como este, o los otros proyectos que hemos estado escuchando, que se están presentando bastante en las últimas horas, nos preguntan también los auditores, y uno se hace la pregunta, ¿cómo resuelve esto el problema de la gente que hoy día no tiene para llegar a fin de mes? Hoy día, en abril, hay mucha gente que no tiene cómo alimentarse, cómo pagar alimentos, con una inflación brutal que tenemos en nuestro país. ¿Cómo este tipo de iniciativas ayudan a las personas que necesitan la urgencia ahora? Ayer, me voy a extender un poco, pero leíamos también uno de los mensajes, Álvaro, tú te acordarás de un auditor que decía, ok, tengo deudas, quiero pagarlas, pero también quiero comer a fin de mes. Quiero tener plata ahora, necesito plata, porque no tengo plata, porque todo está muy caro. ¿Cómo estas y otras iniciativas se hacen cargo de eso, de la necesidad urgente? Bueno, varias cosas. Primero, ayer los cinco senadores de la democracia cristiana solicitamos a la Fiscalía Nacional Económica que investigara posibles conductas atentatorias contra la libre competencia en el mercado de productos básicos de la canasta familiar. Ha estado muy en la palestra lo que está pasando con el precio del aceite, ustedes lo tienen que haber reporteado, y obviamente nos parece que ahí hay un hecho que tiene que ser investigado. El índice de precios del consumidor se eleva a un 9,4%, y el techo priorizado por el Ministerio de Hacienda es del 10% antes de lo esperado. Los precios de los productos básicos, como el aceite, la harina, la leche, se encumbran incluso por sobre el 30-40% de lo que costaban hace un año. Y un ejemplo es el elevado costo de los aceites vegetales, que aumentaron un 66% su valor en relación a la que tenía el año 2020. Y ello no se condiza con los precios del resto de la región de América Latina, Argentina, Brasil, donde no han aumentado de manera tan explosiva como se ha ocurrido en Chile. En materia energética, combustibles básicos para la economía familiar, como la parafina, han aumentado hasta un 72%, lo que obviamente para calefaccionar los hogares es brutal. Y obviamente la reactivación tiene que ser con dignidad, tiene que ser con empleos dignos, tenemos que apuntar a eso, el tema de, lo planteamos al Ministro de Hacienda el lunes de la semana pasada, el tema de la capacitación para que el mundo del trabajo pueda reactivarse. Miren, este es un tema que es urgente y no podemos quedarnos tranquilos con que lo va a resolver el retiro del 10%, porque ok, se aprueba el retiro del 10%, ¿cuánto le va a durar a las familias que tienen ahorro? A las familias que tienen ahorro es el 10%, y no vamos a hacer nada más, no vamos a hacernos cargo de esta situación. Yo veía otro caso que me llegó, y hemos oficiado a la Comisión de Mercado Financiero, a la Fiscalía, donde estarían involucrados inmobiliarios, leasing habitacional, empresas de holding, que es vergonzoso, y vamos a pedir que se investigue, porque están lucrando con la necesidad de la gente. ¿Usted cree, perdón, que hay especulación de precio en distintos productos hoy día? Mira, no lo creo, yo he pedido que se investigue, nos parecen extrañas las salsas, y como hay que hacerse cargo de las palabras, hemos pedido la investigación a la Fiscalía. Muy bien, senadora Jimena Rincón, le queremos agradecer la conversación que ha tenido con el preso Bio Bio, que tenga un buen día. Gracias, senadora. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día también.